Quiero hablarles de los puntos oscuros que cercan a Begoña Gómez y la llevan a no declarar por encima de todo lo que hemos visto hoy en el programa y de todo lo que podamos imaginar. Hay algunos agujeros negros y quiero preguntar qué hay en ellos. ¿A quién mejor que al periodista Albert Castillón? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María José? Encantada de recibirte. Albert, antes de entrar en esos puntos oscuros, es decir, que esta individua no ha declarado, pero naturalmente razones hoy tengo que preguntarte la interrogación común para todos. ¿Te esperabas la nueva no declaración, el choteo que estamos viviendo los españoles hoy? Yo sí, yo estaba convencido que no iba a declarar. Ellos mantienen una línea de defensa que es simular que están siendo atacados por el juez, lo que es mentira, es completamente falso, para recusar al juez y cargárselo. El objetivo de la defensa de Begoña es recusar al juez. De manera que cualquier… Le han puesto trampas al juez, le han puesto varias. La última fue la de Barrabés. Barrabés sale del hospital 12 de octubre, no avisa a nadie al juez. El juez tiene cita, videoconferencia a la que debe asistir Begoña Gómez. Y si no es por Justicia Europa que avisa, oigan, podrían preguntar si este hombre ha salido. Bueno, si no es por eso, se hace el ridículo. El juez peinado cita a Begoña, el otro no está en el hospital. Le ponen trampas al juez para acabar con él, para recusar. Así es. Recordamos además que hemos dado cumplida cuenta en el programa sobre ese extremo que naturalmente es de una enorme importancia para este choteo al cual yo estaba haciendo referencia, no solamente en la no declaración que tú al parecer efectivamente ya te esperabas, como este juego, no sé, un poco perverso en torno a este caso. Y luego María José, tú y yo ¿cuánto llevamos haciendo periodismo? ¿30, 40 años? Pues por ahí, 30 años sí, desde luego. Yo desde el 91. Claro, ¿cuándo hemos visto que a la prensa se la sitúe en una parcelita de medio metro en una isla entre autobusos? Jamás, jamás. Casi intentando que nos atropellen. Hoy no han atropellado a un compañero de puro milagro. Hasta la policía ha visto tanto riesgo que en un momento determinado ha detenido los autobuses que no pasaran por ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos estar en la plaza? ¿Por qué hay que cortar la plaza entera si la señora presidenta entra por el garaje? Me parece un abuso. Yo nunca vi nada igual. Rajoy estuvo sentado en el banquillo siendo presidente del gobierno, entró por la puerta. Yo qué sé, todos, todos, Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, todos entraron por la puerta. ¿Quién es esta mujer para tener esa concesión de privilegio, para arrinconar a la prensa en un rincón peligrosísimo? De verdad creo que hay que tomar medidas porque al final ocurrirá algo. Y parece que asumimos que nos maltraten a la prensa, que nos vapulen un día tras otro. Ya va siendo hora de parar esto. Enormemente interesante esta observación que hace Albert Castillón. Hemos hablado de los planes que tiene Pedro Sánchez para la prensa y para amordazar a los informadores críticos. Pero de lo que no se está hablando es de qué puede hacer el colectivo de periodistas, los comunicadores, los contadores de cosas, tanto los que están en plataformas como internet como todos aquellos otros medios más tradicionales. Hombre, yo creo que nosotros no deberíamos hacer genuflexión y no nos deberíamos poner en posición oferente. Solo nos queda Europa. Solo nos queda Europa. La mayoría de nuestros compañeros se han vendido al dinero, al poder o está tan mal la profesión que por un sueldo mísero a fin de mes acatan. Somos muy poquitos, aunque muy seguidos, los medios libres, como vosotros, como mi humilde espacio y hay unos cuantos más, que no recibimos ni un euro de subvención pública y que estamos defendiendo la información veraz y que somos el contrapoder, que es lo que ha de ser la prensa. No nos representa ninguna asociación de periodistas, ni la FAPE ni la de Madrid. Yo soy del Colegio de Periodistas de Cataluña. Jamás me han representado ni ayudado en nada. Por lo tanto, en esto estamos solos. Nosotros ante la censura nos van a ahogar a multas, nos va a perseguir Hacienda. Conmigo ya lo hicieron desde que salí en Colón. Y así todo. Y así todo. Lo único que podemos es mantener la posición, estar unidos, no divididos, que a veces veo peleas tontas entre nosotros cuando estamos en la misma trinchera. Y confiar que Europa es la única administración que puede dar un golpe en la mesa y decir esto es censura informativa y es ilegal. Es la única opción, no hay más. Estamos en un momento muy delicado, señoras y señores. Estamos en un momento peligroso. Me atrevería a decir que estamos en uno de los momentos más perversos de la historia reciente de España. Tengamos en cuenta estas palabras de Albert Castillón, a quien le agradezco enormemente que haya participado hoy en El Mundo al Rojo y recomendarles a todos ustedes que le sigan en su canal Castillón Confidencial en YouTube, bueno, además de en otras muchísimas plataformas. Enhorabuena, compañero, por ese canal. Muchas gracias, María José. Gracias. Un beso fuerte siempre que quieras. Enorme para ti también.